¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Es por qué se me viven? Hoy nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy estamos aquí en Final Freddy's Hoy vamos a tratar de superar la noche 4, vamos a ver qué tal me va Y pues bueno, continuamos Ya estamos aquí Ya sé más o menos cómo se mueve Freddy Bonnie se ha movido Bonnie está moviendo Freddy me está viendo A ver Tengo que estar checando Freddy para que no se mueva Escucho pasos, pero no se ve el ching Freddy acá Todo bien por ahora Tengo que estar checando bastante Freddy para que no se mueva Lo que hace Freddy es moverse mientras no estamos checando las cámaras Por eso me han matado las dos noches anteriores Porque dejaba de checar las cámaras 2 de la mañana ¡Adiós! Venía Foxy corriendo Muy bien Adiós Adiós Cálmate ¿Qué fue? Checa, checa Que no se mueva No va a ser la única vez que Foxy va a querer venir a Asesinarnos Gracias al cielo Gracias al Dios Freddy que Que observé la cámara en el momento justo Adiós Adiós Fuerinando ¿Cómo te muevas? ¿Por qué cierras? 4 horas de la mañana Todo bien Calmado Relajado Sin mucho apuro Ya viene Quiere venir corriendo Por si acaso Por si acaso Checa, checa todo Adiós Por favor Por favor No cierres Cuatro Si Pasado No hace cuatro Mi corazón Nos vino una vez Foxy Freddy no se movió Todo bien Por ahora Está checando mutuamente A Foxy A Foxy A Freddy Para que no se muevan Noche cinco Escuchen la llamada Chica Se fue Freddy se nos queda viendo Así como de Deja de mirar las cámaras Y dejan mover Pero no Freddy Me matará Otra persona Pero Trata de que El que me mate No seas tú 80% Una de la mañana Bueno De la madrugada Antes de las seis Se considera madrugada Al menos aquí en México Tengo que evitar Gastar tanta batería Un vistazo rápido De nuevo Freddy Mirándonos Fijamente Espera que La cara de Freddy A un lado mía Se movió Creo que Con que Estemos checando Mutuamente Esta parte Freddy Deja de moverse Pero por si acaso Yo lo quiero ver Si desaparece Me voy a poner Muy nervioso Pero muy nervioso Tiene que estar aquí Chica todo Chica todo Chica todo Adiós Se empezó a mover No chequé bien a Freddy No lo chequé Ya se movió Tiene que estar aquí Exacto Ya te fuiste Freddy está en el stage Se fue Ahora tú Bonnie Bueno se fue Pues acaso Oye que alguien salió corriendo No me va a alcanzar La energía No voy a poder Confianza Erwin Confianza Confianza Y pocosito Adiós 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 20% Noche 4 5 Perdón Foxy vino una vez Va a querer jugar más con nosotros Tratan de hacer que gastemos nuestra batería preciosa Tratemos de que no No 5 de la mañana No 5 de la mañana Falta una hora No sé dónde está Freddy Si hay que estar en los baños Tiene que estar viniendo Se acabó la luz Hay que verlo fijamente Hay que verlo fijamente para tratar de que no nos mate ¿Acabó? ¡Sí! 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 Note 5 Mi corazón Good job Tent Se llama Mike Smith Acabado Al fin ¿Qué? ¿Sexta noche? Bueno La jugaremos para la próxima Espero que este video te haya gustado Suscríbete si quieres que juguemos la noche 6 La voy a jugar Se los juro Y bueno Nos vemos Adiós